¿Qué es la justicia social? Bueno, pues nosotros únicamente reiteramos lo que ya habíamos dicho anteriormente, policía estatal está en paro hasta que no se nos cumpla con lo que corresponde a nuestros pagos que hasta ahora están no atrasados, están atrasadísimos en nuestros pagos y en nuestras prestaciones que es lo justo que tenemos. Entonces agradecemos que el día de hoy se nos pague una quincena que debe haberse nos pagado ya hace un mes, porque ya mañana cae otra y como dice el compañero, hay quienes tienen sus créditos y definitivamente esta quincena se les va a absorber todo y hay que volver a estar batallando y hay que volver a estar padeciendo. Y de todas formas hay que ir y presentarse en el trabajo puntuales y hay que desayunar y hay que comer y lo mismo se tiene que hacer en la casa, ¿no? Entonces nosotros seguimos firmes en nuestro paro hasta que se nos cumplan lo que estamos requiriendo, pues nuestras peticiones, nuestros requerimientos como trabajadores. Totalmente, el día de hoy, el día de hoy se va a pagar, ¿no? Sí. Se paga esa segunda quincena. Esa es la información que nos dieron. Y vamos a seguir estudiando fuertemente para que en unos días más se les pague, se pongan al corriente del pago de ustedes. Como decían los compañeros, hablando de prestaciones, yo sé que estamos hablando de las prestaciones que ya nos deben, pero que si así vamos hasta ahorita, pues creo que necesitamos ver también lo de la guinaldo. Y otras instituciones ya se los han dado. Si no nos están pagando quincenas, ¿qué esperamos si la guinaldo va a llegar o no? ¿Y qué nos gustaría que hubieran eso? Yo creo que no. Ahorita no sería, yo les pediría que no nos adelantemos a eso. Yo de verdad tengo mucha confianza en la nueva administración. Yo sé que podremos hacer un equipo real. Pensamos de manera similar, no hay que ocultarlo. Siempre vamos a abogar en pro de los ciudadanos y partiendo de ahí, yo creo que las cosas van a caminar. No estamos hablando de colores, no estamos hablando de equipos, estamos hablando de ciudadanos que queremos hacer lo mejor para ustedes. Ustedes son pieza fundamental para la seguridad de nuestro Estado, para nosotros, para nuestras familias. Crean que siempre abogaremos por eso. Nosotros queremos un colima más seguro. No es discurso, es una realidad. Y yo creo que con el actuar cada día lo van a ir viendo. Vamos a siempre abogar a favor de todos. Bueno, pues de antemano se les agradece lo que ahorita se ha hecho y que esperemos que si se logre, que el día de hoy se nos haga esa quincena. Porque ya mañana se cumple la otra y necesitaremos que también se deposite mañana o pasado, a más tardar. Y que pues vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Por lo mismo se mandó un oficio con tiempo y lo hicimos todo como debía de haber sido. Sin redes sociales, sin fines, no sea como era. Con un oficio escrito, pidiendo lo que solicitábamos, la prima vacacional, el retroactivo que no se nos han dado y otras instancias que se nos han dado. ¿Verdad? Entonces seguiremos en nuestro paro laboral tranquilamente, como hemos estado. No tan solo, ¿eh? Gracias. Tiene el respaldo de los diputados y diputadas de este Congreso. Gracias.